...Sandy Sánchez con esta pelota al aire, le quedó a placer, ¿usted sabe quién? No se lo voy a decir yo, se lo va a decir Damaso, ¿quién marcó para Cibado Damaso? Aparece el niño mimado del gol Juan David Díaz para marcar su segundo tanto de este campeonato en un centro que despejaba Wilma Modesta, que Sandy Sánchez no era capaz de hacerse con la redonda y la pelota quedaba suelta para que...